Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se una mi amor, se una mi amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se una mi amor, se una mi amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y 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 bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor, se una mi amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol 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 Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol